Música Toma uno ¡Felices fiestas! Os deseo mejor para vosotros, vuestros amigos Y para vuestros familiares Y como no, que Santa Claus nos traiga Muchísimos regalos, salud y alegría Toma dos Toma tres Querido Santa, para este próximo año Te quiero pedir que la gente se conciencie más Y deje de tirar tanta basura por el monte Y que nos quiten las vallas de los Pirineos Toledanos Que no podemos correr a gusto Quiero pedirte un monte Libre de basura y libre de vallas Y sobre todo por un 2019 Donde cada chico que salga de casa Vuelva sin violar, sin pegar Sin abusar a ninguna mujer ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Siempre fuertes! ¡Un saludo! ¡Chao! ¿Y qué le espera Papá Noel? Pues bueno, lo primero le voy a pedir una voz nueva Porque esta la tengo un poquito rota Ha llegado a fin de año ya que no va Y lo de siempre Sudor, kilómetros, amaneceres Y mucha montaña Ya es el Papá Muy buenas titanes Quería aprovechar este vídeo tan especial Para felicitaros nuevamente La Navidad Solamente os deseo Que todos los objetivos Que todos vuestros sueños que tengáis Para este próximo 2019 Podéis cumplirlos Podéis hacer todos los retos Y aquello que os hayáis propuesto Por mi parte, daros las gracias Por un año más Aquí en el canal Ha habido un crecimiento realmente increíble Ha sido muchísima gente nueva La que se ha unido a esta gran familia Y yo estoy súper súper orgulloso De lo conseguido en este año Espero que el año que viene Poder seguir Pues con el mismo tipo de vídeos Que siga creciendo el canal de la misma forma Y que vosotros estéis todos aquí Para poder disfrutar de ello Nada más titanes Muchísimas gracias Y felices fiestas ¡Chao! ¡Chao! Querido Santa Claus Este año te voy a pedir por mis suscriptores Que haya, sobre todo, importante Mucha salud Y muchos kilómetros de la montaña Y que me podáis ver mis vídeos ¡Hasta luego, amigos! Estamos aquí en Disney Y os quería felicitar de verdad De corazón Todo este año Que habéis estado conmigo En mis retos En mi vida personal En mis viajes Así que muchísimas gracias Que se cumplan los sueños Que los sueños son posibles Como siempre os digo Y hay que vivir la vida De verdad Así que Espero que este 2019 Vaya mucho mejor que el 2018 Y podamos seguir juntos Mucho tiempo más Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este año le voy a pedir a Santa Que os traiga a todos vosotros Un poquito más De esa capacidad Que tenemos todos Para seguir adelante En los momentos difíciles Y poder disfrutar De cada uno De vuestros momentos En la vida E intentad aprender De las cosas malas Que os ayudarán A ver las cosas Con perspectiva Y poder disfrutar De todas estas Grandes Malas Buenas Enormes O pequeñas Experiencias ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y un muy próspero Año nuevo ¡Hasta luego! Querido Santa Este año Te voy a pedir En primer lugar Espero que la gente No se haya dado cuenta De que este jersey Es de Paula Tú mira por aquí Vaya pintas amigo Vaya traza Y oye He pedido Para todos mis suscriptores Un 2019 Cargado De trail running De aventuras De experiencias De esas que Hostia de esas Que te emociona Que te entran así Por dentro De muchos kilómetros A Pinchu Y de mucha Montañaca Guapa Chavales Vamos a por un 2019 A Pinchu Total ¡Vamos allá! Querido Santa Este año Te voy a pedir Para mí Y para todos Mis suscriptores Que consigamos Todos los objetivos Que nos hayamos propuesto En este 2019 Que este canal Siga creciendo Que cada vez Seamos más Y que todos Disfrutemos De lo que hacemos Que es Correr por la montaña Querido Santa Este año Te voy a pedir Junto al osito green Que se cumplan Todos los deseos De nuestros suscriptores Y que el canal Siga creciendo Mucho Como todo este año Pero más El año que viene Y a ver si así Podemos hacer Uno de los mejores Canales de trail Y seguir ayudando A mucha gente A que cumplan Sus objetivos Consigan sus marcas Sean finishers Y terminen Cualquier reto Que se propongan Así que Os mandamos Mucha fuerza Del osito green Y de fama Ale Un saludo Y hasta el próximo vídeo Felices Fiestas Para todos Les deseo Lo mejor Tanto para ustedes Como para sus Familiares Y amigos Querido Santa Este año Te quiero pedir Que no le falte Salud A nadie También Que le deis Mucha fuerza y piernas A todos aquellos Corredores Que quieran cumplir Sus sueños Obviamente También a los Organizadores Que son los que Reciben siempre Todos los palos Que no pierdan La ilusión Para prepararnos Esas carreras Y por último Te pido Que para mis Suscriptores Les regales Una buena Televisión Full HD De 42 pulgadas Para que puedan verme Correctamente Y como me merezco Le queremos pedir a Santa O Santa Claus O Reyes Magos O quien sea Que Tengáis mucho Mucho trail Y mucha Mucha salud Y felicidad Querido Nicolás En este año Que nos hemos portado Tan bien Quería pedirte Para todos mis Suscriptores Un poquitito De suerte En el sorteo Y no me refiero A la Lotería Nacional Que eso nos da Exactamente igual Nosotros lo que queremos Es un dorsal Para la Cegama Escorri Para Peñagolosa Para GTP La OCC La UTMB Western States O por qué no soñar Ya despierto Llegar a tu casa Abrir el buzón Y ver una cartita Con el remite De la Barclay Marathon En fin Que no me enrollo más Un besito muy grande Y hazme caso De una puñetera vez Y para el año que viene Pues sobre todo Muchísima salud Que es lo más importante Y mucha fuerza Para poder entrenar Como gusta Hasta luego amigos Bueno Santa Y a mis suscriptores Que se han portado muy bien Que es muy buena gente Quiero que les traigas Muchas cosas Todo lo que quieran En concreto Que les traigas dorsales Para las carreras Que más les apetece Y que son por sorteo Que les traigas Buenos entrenos Que les traigas Cero lesiones Y sobre todo Trailes muy muy buena Conexión a internet Para que puedan Seguir viendo mis vídeos Que por eso Son mis suscriptores Gracias Santa Creo que tomo final Madre mía Madre mía Madre mía Que talento Me está perdiendo No sé De lo que me estás hablando Espero que parezcan Navidades increíbles Junto a vuestra familia Que disfrutéis muchísimo Al menos tanto Como lo he hecho yo Haciendo este vídeo Un beso para todos Y a ser felices Adiós Adiós Gracias por ver el video.